Hola a todos. Bueno, la buena noticia es que soy lo que os separa entre lo que habéis estado escuchando y un zumo con palmera que me han prometido que está buenísimo. Así que seré breve. Pertenecemos a la última generación, esta luz, me voy a poner por aquí, gracias. Gracias. Que habrá nacido sin internet. Y diréis, yo no. No tengo tu edad, lo sé. De hecho, cuando tenía vuestra edad y veía a alguien como yo, me parecía como mínimo mi madre. Pero vamos a convivir, os quedan más o menos tres, cuatro años para empezar a trabajar, los que no estéis trabajando ya, y conviviremos mi generación. Yo nací con este tipo de ordenadores, esa no soy yo, pero podría serlo, con un Spectrum. Y jugaba un juego que se llamaba Duke Nukem, que metía en un radiocasete con una cinta y rebobinaba y tal. No había, obviamente, conexión a internet. Conviviremos mi generación, que nació sin la vuestra, que sois nativos digitales, con otras que están todavía más lejos y que han desarrollado su vida profesional sin tener acceso a internet, que realmente, no, they don't get it, como decimos en inglés. Y en mi caso concreto, yo pasé del ordenador Spectrum, gran pieza, a estudiar Telecom. ¿Y por qué estudié Ingeniería de Telecomunicaciones? Pues porque era empollona, punto número uno, y porque aquello me parecía que iba a llevarme, iba a innovar, iba a hacer cosas muy divertidas. Envié mi primer correo electrónico, o tuve mi primera cuenta de correo electrónico, cuando tenía 17 años, probablemente vuestra edad. Antes de eso, ni sabía lo que era. Y dos años más tarde en la carrera estaba desarrollando servidores de correo electrónico, con lo cual todo iba muy rápido y aquello parecía que iba a explotar. Pero en el fondo éramos un grupo muy pequeño los que estábamos metidos en esta vorágine de la tecnología. A día de hoy, lo habéis visto, he visto algunas charlas de mis compañeros, todos los negocios, o prácticamente todos los negocios son digitales. ¿Qué significa esto? Pues que bien porque sean totalmente digitales, bien porque hay un marketplace, un canal de comercio electrónico, porque se promocionen en internet, el que más y el que menos está metido en el mundo digital. Es un cambio muy importante que ha sucedido realmente en los últimos 15 años, de pasar de un mundo en el que éramos cuatro y los que estudiábamos teleco no sabíamos muy bien qué íbamos a hacer. Mi madre, recuerdo que fue la primera gran decepcionada cuando se dio cuenta de que su hija no iba a ser capaz de arreglarle la tele ni la antena, que era lo que ella esperaba que yo pudiera hacer después de estudiar teleco. Pero no fue así. Y después de varios años, empecé a entender un poco hacia dónde iba todo esto de la tecnología y qué se podía hacer con la tecnología. A día de hoy es claro, nos inunda, nos invade, todos tenéis móvil, todos tenéis presencia en redes sociales, todos consumís y sois consumidores de tecnología, utilizáis la tecnología para decidir, en casi todos los ámbitos de vuestra vida. Las grandes empresas, las que antes nos parecían los grandes sitios para trabajar, cuando yo empecé a trabajar en el 2001, eran empresas como, bueno, he puesto ahí americanas porque eran las top, pero podemos también ir a empresas españolas, como Citibank o Walmart, grandes almacenes, General Electric, eran las empresas donde todo el mundo quería trabajar, las que de alguna manera tenían influencia. Y esto ha cambiado. Los grandes influencers a día de hoy son los grandes digitales, Apple, Google, Facebook. No sé cuánto seguís el mundo de la tecnología, pero si pensáis en Amazon, Amazon empezó vendiendo libros, después se convirtió en el mayor marketplace, transaccionando todo tipo de bienes y ahora mismo es el número uno como proveedor de servicios en la nube, del cloud. Cada vez todo lo que consumís y las grandes empresas cuando tienen sus aplicaciones, todo esto, la capacidad de computación se la compran a señores como Amazon, que tiene esta empresa de Amazon Web Services, o Google u otros. Entonces, crecen, diversifican su negocio, son los que ahora mismo están dominando nuestro ámbito empresarial. y precisamente a esto me dedico yo. Las empresas que son más tradicionales quieren subirse al carro de lo digital. Necesitan, de alguna manera, entender y diversificar sus negocios, entender a consumidores como vosotros, que demandan una serie de servicios muy distintos a los que tradicionalmente, vosotros probablemente cuando abráis una cuenta de banco, si es que tenéis o no tenéis, pues lo querréis hacer online, porque es un rollo irte a la sucursal, porque no tienes ninguna necesidad. O si mañana queréis contratar un seguro, pues también, ¿por qué no? Lo querréis hacer online, no querréis ir a ningún sitio a tener que contratar nada. Y a esto, precisamente, a intentar ayudar a las empresas a entender el mundo digital y a transformarse es a lo que personas como yo, que hago estrategia digital, nos dedicamos. El presidente de BBVA, en 2015, dijo una declaración que ha tenido mucho impacto, que fue, BBVA será una compañía de software en el futuro. Si veis el número de sucursales de todos los bancos, cada vez es menor, y el número de servicios que ofrecen por Internet es mayor. Esto implica que las empresas también se están transformando. Cada vez tienen mayores departamentos de informática. Ahora ya no se llaman informática, informática está mal visto, ni siquiera TI, ya esta palabra va variando el uso, pero al final es tecnología, es tecnología digital, es construir aplicaciones y tiene muchos más pilares. La buena noticia, y yo creo que es una gran noticia, es que es un mundo cada vez más grande, cada vez más diverso, donde hay cabida para todos. Muy demandado, vuestros perfiles, sois nativos digitales, yo soy una antigua, comparado con vosotros, y pese a que estaba programando servidores de correo con 19 años, cuando vosotros lleguéis, me daréis su pas con onda, como decía mi abuela. Hay pilares importantes a día de hoy, probablemente irán cambiando, analíticos, yo creo que habéis tenido alguna ponencia de algún data scientist, o big data, cómo tratar el mundo de los datos. En el 2020, habrá más de 20 billones, con B, de dispositivos conectados a internet, y hablo no solo de móviles, PCs, hablo de internet de las cosas, wearables, cualquier tipo de dispositivo. La nube, es un área muy grande, donde, también, desde el diseño, comercialización, es un área empresarial, también muy grande, a la que dedicarse, o áreas como customer experience, experiencia de cliente, qué hacer, cómo conocer a los clientes, para proporcionarles experiencias mucho mejores. Y aquí caben ingenieros, caben psicólogos, caben sociólogos, caben, de verdad, todo tipo de carreras, es muy diverso, y los perfiles, comentábamos, yo hago muchas cosas, y eso es bienvenido. También me gusta el teatro, escribo críticas de teatro, todo cuenta, todo suma, cada vez, yo creo que los perfiles se piden que sean más plurales y que aporten quién eres tú, tu persona. Vivimos una era de explosión de opciones, esto, para mí, representa una ventaja, pero en el extremo, un problema, porque vais a tener que decidir sobre muchísimas opciones, y siempre os queda un poco la sensación de lo que me estoy perdiendo, es como cuando tus padres te dicen vamos a la playa, y me dices, ya, pero es que si me quedo en Madrid, que están mis amigos, voy a estar solo, no sé, que quiero hacer todo. Tenéis más de dos millones de aplicaciones de Android para decidir, uno se vuelve loco, no sabe qué hacer. Es un momento en el que yo creo que uno tiene que entender que lo que hace le tiene que gustar, sobre todo, que nada es perfecto, vivir con la expectativa baja, mi madre me dice, el secreto de la felicidad es tener las expectativas bajas, yo creo que tiene parte de razón, cuando más exigente eres, más te decepciona todo al final, y sobre todo, y por último, no tener miedo, no tener miedo a elegir, no tener miedo a equivocarte, las decepciones pueden ser muy gratificantes, yo tengo, monto startups, una sé seguro que me irá mal, la otra puede que me vaya bien, aprendo mucho de las dos, y las dos me hacen muy feliz, que disfrutéis, y que os guste el zumo y vuestra palmera. ¡Gracias! 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 Gracias.